La acción correcta, budismo. La acción correcta significa la acción correcta del cuerpo. Es la práctica de sentir amor y evitar causar ningún daño, de practicar la no violencia con nosotros mismos y los demás. La base de la acción correcta es realizarlo todo conscientemente. La acción correcta está estrechamente vinculada con cuatro de los cinco ejercicios de concienciación. El primer ejercicio de concienciación guarda relación con respetar la vida. Consciente del sufrimiento que causa la destrucción de la vida, me comprometo a cultivar la compasión y aprender formas de proteger la vida de las personas, los animales, las plantas y los minerales. Estoy decidido a no matar. A no permitir que los demás maten. Y a no tolerar ningún acto de muerte en el mundo, en mis pensamientos y en mi forma de vivir. Podemos matar cada día con la forma en que comemos, bebemos y utilizamos la tierra, el aire y el agua. Creemos no matar, pero lo hacemos. Ser conscientes de nuestras acciones nos ayuda a estar atentos para dejar de matar y empezar a salvar vidas y ayudar a hacerlo. El segundo ejercicio de concienciación se relaciona con la generosidad. Consciente del sufrimiento que causan la explotación, la injusticia social, el robo y la opresión. Me comprometo a cultivar el amor compasivo y a aprender formas de trabajar por el bienestar de las personas, los animales, las plantas y los minerales. Practicaré la generosidad compartiendo mi tiempo, mi energía y mis recursos materiales con aquellos que realmente lo necesiten. Estoy decidido a no robar ni a poseer nada que pertenezca a los demás. Respetaré la propiedad de los demás y no permitiré que nadie se aproveche del sufrimiento humano o del de las otras especies de la tierra. Debemos aprender a vivir con sencillez para no tomar más de lo que nos corresponde. Cuando hacemos algo para fomentar la justicia social, ejercemos la acción correcta. El tercer ejercicio de concienciación se relaciona con la responsabilidad sexual. Consciente del sufrimiento que causa la conducta sexual incorrecta, me comprometo a cultivar la responsabilidad y a aprender formas de proteger la seguridad y la integridad de las personas, las parejas, las familias y la sociedad. Estoy decidido a no involucrarme en relaciones sexuales sin amor. Para preservar mi propia felicidad y la de los demás, estoy decidido a respetar mis propias obligaciones y las de los demás. Haré todo lo posible para proteger a los niños de los abusos sexuales y para evitar que las parejas y familias se separen por una conducta sexual incorrecta. La soledad no puede aliviarse únicamente con la unión de dos cuerpos a no ser que exista una buena comunicación, comprensión y amor compasivo. La conducta sexual errónea crea mucho sufrimiento. Practicando este ejercicio, no solo nos protegeremos a nosotros mismos y a los seres que queremos, sino que protegeremos a toda la especie humana, incluyendo a los niños. Cuando ayudas a los que te rodean, te estás ayudando a ti mismo. El quinto ejercicio de concienciación nos anima a comer, beber y consumir conscientemente. Consciente del sufrimiento que causa el consumo indiscriminado, me comprometo a conservar en buen estado la salud, tanto física como mental, la mía propia, la de mis seres queridos y la de la sociedad, haciendo la práctica de comer, vivir, beber y consumir de forma consciente. Consumiré únicamente productos que mantengan la paz, el bienestar y la alegría en mi cuerpo, en mi conciencia, en el cuerpo colectivo y en la conciencia de la sociedad. Estoy decidido a no consumir alcohol ni ninguna otra sustancia intoxicante, ni a ingerir alimentos u otros productos que contengan toxinas, televisión, revistas, libros, películas o conversaciones. Trabajaré para transformar la violencia, el miedo, la ira y la confusión en mí mismo y en la sociedad, siguiendo una dieta adecuada. Cuanto más y peor consumimos, más sufrimos y más hacemos sufrir a la sociedad. Consumir de manera consciente parece ser la única manera de detener la carrera de destrucción de nuestro cuerpo y de nuestra conciencia y del cuerpo y la conciencia colectivos de la sociedad. Antes de pensar en cambiar al mundo, piensa en cambiarte a ti mismo. La verdadera transformación comienza en tu interior. Gracias.